Detrás de la exitosa vida y ascenso a la fama de Justin Bieber, existieron situaciones impensables en las que fue víctima de la turbia industria de Hollywood. Le quitaron su adolescencia y lo transformaron en un adulto a los 13 años de edad. Fue uno de los muchos afectados y tuvo que pasar por momentos horrorosos, donde fue vulnerado y cosificado por personas que le doblaban la edad. Los medios lo manejaron de la peor manera y los traumas que sufrió fueron tan impactantes que incluso su vida corrió peligro. ¿Qué le hicieron a Justin Bieber? ¿Qué perturbantes cosas tuvo que vivir? ¿Y qué esconde la industria del espectáculo? Toda esa turbia y escondida realidad de la industria, la reveló en uno de sus videoclips, de adolescente a superestrella cosificada. Esta es la oscura historia de Justin Bieber y el precio que tuvo que pagar por su fama como estrella infantil en Hollywood. Justin Bieber nació el 1 de marzo de 1994 en un pequeño pueblo en Ontario, Canadá. A pesar de que todos lo conocen como un exitoso y privilegiado cantante, su historia está muy alejada de ser un sueño. Desde muy pequeño, su vida fue bastante inestable. Patti Mallette, su madre, lo tuvo con apenas 17 años, mientras se dedicaba a traficar sustancias ilícitas. Y cuando nada podía ser peor, su padre, Jeremy Bieber, los abandonó a ambos en 1997, cuando Justin apenas tenía 3 años. Esto repercutió fuertemente en sus vidas y tuvieron que sobrevivir por su cuenta durante 10 años. Patti finalmente tomó las riendas de su vida y trabajó en varios empleos para mantener al pequeño Justin, pero ella nunca estuvo sola. Justin desde los 6 años de edad comenzó a mostrar gran talento por la música y completamente por su cuenta salía a cantar a las calles junto a su guitarra, donde ganaba hasta mil dólares. A principios de 2007, cuando Justin tenía 12 años, su madre dio una gran oportunidad en todo esto y lo postuló a un concurso local de su pueblo, quedando en segundo lugar. Patti aprovechó de publicar un video de su presentación en YouTube y desde ese día continuó subiendo múltiples videos de él cantando canciones de R&B. Su popularidad se incrementó al punto de que comenzó a ser contactado por agentes de talentos. Acá fue cuando conoció a Scooter Brown, un joven estadounidense aspirante a magnate musical que lo guió al estrellato. Con apenas 13 años de edad, Bieber fue llevado a la ciudad de Atlanta, Estados Unidos, a grabar su primer sencillo One Time, donde fue apadrinado por el exitoso cantante Usher, que vio un gran futuro en él. Nadie se esperaba lo que pasaría dos años después. A los 15 años, Justin Bieber se convirtió en la primera estrella de la pop que surgió de YouTube. Sus éxitos One Less Lonely Girl y Baby se transformaron en éxitos mundiales y se embarcó en una gira que recaudó una millonaria cifra de 53 millones de dólares. De un día para otro pasó de ser un chico común y corriente a un adolescente que no podía hacer ni decir nada sin ser captado por las cámaras, y eso tendría un gran precio en su vida. Con tan solo 16 años, Justin ya manejaba millones de dólares en su cuenta, y en vez de vivir la juventud normal, este tenía acceso a lo que hacían los adultos de Hollywood. Todos querían conocerlo y salir con él, tanto sus ídolos de la música como modelos que le doblaban la edad. Justin era solo un niño que trataban como un objeto de entretenimiento. En estos momentos y sin que nadie se diera cuenta, la pequeña estrella fue víctima de situaciones horribles dentro de Hollywood y estaba viviendo uno de los períodos más oscuros de su vida. Mientras las fanáticas de Justin se contagiaban con la fiebre de Beaver, también ésta se propagaba a varias celebridades mucho mayores que él, que comenzaron a aprovecharse del cantante y a tratarlo como un objeto sin su consentimiento. El caso más controversial e impactante es el de Jenny McCarthy, una modelo de Playboy que en ese entonces tenía 40 años. La mujer violentó al cantante en pleno escenario, mientras éste recibía un premio en los American Music Awards, cuando apenas tenía 17 años. A pesar de que Beaver había sido claramente toqueteado y se notaba incómodo con la situación, a nadie le importó. El público y las personas en el escenario simplemente se reían de él. De hecho, fue tan normalizado que la modelo, en vez de pedir disculpas, respondió de forma aún más horrorosa, indicando que estaba viviendo una fantasía de mujer mayor con un hombre menor. La situación fue tomada con tan poca seriedad que celebridades como el cantante Pitbull le bajaron el perfil afirmando que Justin debía sentirse muy agradecido, porque a él le encantaría que Jenny lo tocara espontáneamente así. Nadie se detuvo a pensar en lo mal que estaba. La reacción de molestia de Justin provocó que los medios comenzaran incluso a cuestionar su gusto por las mujeres. Fuertes rumores comenzaron a circular sobre él de que le gustaban los hombres, y que por esa razón no se dejaba tocar. Esto obligó a Beaver a crear un personaje que debía hablar constantemente de chicas. Pero ese no fue el único episodio de vulneración que vivió Justin Bieber. Una seguidilla de situaciones comenzaron a desencadenarse, donde grandes celebridades mujeres se aprovechaban de él. Katy Perry, 10 años mayor que Bieber, en uno de sus conciertos aprovechó de agarrarle el trasero, donde este no tuvo más remedio que tomárselo con humor. ¿De qué otra forma podía reaccionar siendo un niño que nadie tomaba en serio? Cuando Justin tenía 15 años, una locutora de radio de forma muy perversa intentó entrometerse en su vida privada haciéndole una pregunta muy fuera de lugar. Beaver incluso al salir comentó que se sentía muy molesto, ya que las preguntas eran inadecuadas, y su madre estaba allí mismo. Y aún así, nadie podía ver que poco a poco iban quebrantando su inocencia. Famosos presentadores como James Gordon y Ellen DeGeneres también empezaron a aprovecharse de la situación, y lo pusieron en situaciones tan incómodas, donde ni él mismo podía disimular el desagrado que sentía. En el año 2015, los paparazzis lograron fotografiar a Justin desnudo en sus vacaciones en Bora Bora. A pesar de que fue una grave invasión a su privacidad, Ellen DeGeneres decidió mostrar esas fotografías a todo el mundo sin su consentimiento. Personas muy cercanas al cantante también lo vulneraron tanto en público como en privado. En el año 2016, Ellie Reed, un productor de la discográfica que contrató y ayudó Beaver a llegar a la fama, lanzó un libro autobiográfico donde dijo cosas perversas del cantante sobre cómo lucía cuando llegó a su disquera. Este chico era hermoso, como una mujer y los hombres rara vez lo son, y se lució tan pronto como entró a la habitación. Justin era simplemente hermoso. Su superpoder era su rostro. En esa época, Beaver tenía 13 años. Tan solo un año después, Ellie Reed inesperadamente renunció a su puesto de CEO en Epic Records. El productor fue acusado por su ex asistente de constantes comentarios inapropiados y de haberlo obligado a acostarse con él en un hotel. Tras su despido, no tuvo más remedio que mantenerse en un bajo perfil en sus proyectos personales. Sin embargo, esto de inmediato trajo varias especulaciones sobre la relación entre Justin y Ellie Reed. Ese iluso amor platónico que sentía por él ya no parecía tan inocente. El productor era uno de los hombres más poderosos de la industria. Llevaba años aprovechándose de su poder y no fue casualidad que fuera tan cercano a Justin en una de las épocas donde fue más vulnerado y exitoso. ¿Qué cosas habrán pasado tras las puertas? ¿Habrá sido este el quiebre de Justin que lo llevó a una vida de adicciones? Todos esos sucesos en la vida de Justin lo cambiaron por completo cuando apenas cumplió los 18 años de edad. Beaver pasó de ser un adorable adolescente admirado por millones de personas alrededor del mundo a un chico con serias conductas erráticas. Pero lo más triste de todo es que en silencio sufría una terrible adicción a los estupefacientes y el alcohol. Colapsos en pleno escenario y malos tratos hacia sus fanáticos se hicieron cada vez más recurrentes. Justin nunca más volvió a ser el mismo. Varias imágenes de él fumando sustancias ilícitas comenzaron a hacerse públicas, provocando que se incrementara el resentimiento hacia él. La policía hallanó en varias ocasiones su autobús de gira e incluso fue arrestado por conducir bajo estupefacientes. Incluso fue captado orinando en público en un restaurante de Nueva York. En el año 2020, Justin lanzó un fuerte documental llamado Seasons, donde reveló la triste y caótica que había sido su vida por casi 10 años. Le tomó casi 5 años rehabilitarse de su adicción y en el proceso casi todas sus amistades decidieron alejarse de él. Con el tiempo su cuerpo se debilitó y tuvo que empezar a ir regularmente a los hospital para poder recuperar su vitalidad. Ahí fue cuando le diagnosticaron dos enfermedades crónicas. Esta enfermedad es una infección bacteriana que además se estaba complementando con la mononucleosis crónica que sufre, también llamada Epstein-Barr, la que le provoca periodos horrorosos estrés y constantes episodios de ansiedad. Beaver eventualmente encontró métodos para poder volver a tener una vida en paz, entre ellos el uso de grandes instalaciones de cámaras de oxígeno para evitar sus crisis de ansiedad. Su esposa Hailey también llegó a hacer un gran aporte a su vida, lo que le permitió superar sus traumas. A pesar de que Justin no quiso ahondar en las causas de su adicción, este sí dio fuertes y emotivas declaraciones que dejaron muy en claro su terrible paso en la industria a temprana edad. Beaver incluso se refirió a otra joven artista, donde no pudo evitarlo y soltó unas lágrimas, luego de que le preguntaran sobre qué había sentido la primera vez que conoció a Billie Eilish, quien también llegó a la fama con tan solo 14 años de edad. Pero lo que nadie se imaginaba es que Justin la estaba protegiendo de algo mucho peor. El Pizzagate surgió en el año 2016. Es una teoría la cual aseguraba que la pizzería Comet Ping-Pong, ubicada en Washington, escondía un negocio de comercio de menores de edad, dirigida por celebridades y figuras públicas importantes. A pesar de que en un comienzo parecía una locura, el documental de Jeffrey Epstein, en 2019, confirmó que efectivamente, había redes extensas de famosos que vulneraban a jóvenes. Pero, ¿cómo se relaciona todo esto con Justin Beaver? La teoría afirma que varias celebridades fueron introducidas a este perverso mundo desde muy pequeñas, entre ellos Beaver. En el año 2020, este lanzó su éxito llamado Yummy, que causó una gran sensación por su peculiar videoclip. Los fanáticos de inmediato comenzaron a especular que la canción tenía varios mensajes ocultos, donde Beaver revelaba sus vivencias. En el video se ven niños pequeños entreteniendo a personas poderosas. También se dice que hay celebridades personificadas como Jenny McCarthy, la mujer que lo besó en público durante su infancia. Y algunos sospechan que la escena final del video no es una casualidad. En ella se muestran dos personas que se quedan a solas con Justin. Uno de ellos se dice que alude al productor L.A. Reith y el otro sería John Podesta, un cuestionado político involucrado en el Pizzagate. ¿Te gustaría saber más sobre esta teoría? Déjanos tu comentario. La fama puede dañar de forma permanente a personas que estén expuestos a esta industria desde muy pequeños. No hay duda de que una vez dentro de Hollywood, cualquiera puede ser una víctima. ¿Crees que Justin Beaver fue una víctima más de una oscura red de explotación? ¿O que simplemente pagó el precio de la fama?